Me va bien, me siento que me va con mi personalidad felina, pero también puede ser un poco redundante. Justicia española para Shakira. Hay nueva investigación que perjudica a Piqué y a su abogado. Hay buenas noticias para Shakira. Medios españoles informan que las investigaciones están dando frutos y afortunadamente le sonríen a la barranquillera. Sin embargo, hay alguien que está bastante perjudicado y podría surgir un escenario bastante inesperado para el juicio de Shakira el día 20 de noviembre. Autoridades españolas han encontrado que el fraude fiscal del que se le acusa a Shakira no es nada más que una simple trampa de Piqué y su mano derecha. El abogado Ferran Vilaseca está implicado. Recordemos que Vilaseca, además de ser el abogado de la familia Piqué, también fue el administrador de muchas propiedades de Gerard y hasta de la propia Shakira. Las investigaciones han encontrado importante evidencia que podría demostrar que la colombiana es completamente inocente del delito que se le quiere imponer. Pero antes de continuar con las revelaciones de las últimas investigaciones hechas por la justicia española, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal para encontrar temas de interés que deseen que desarrollemos. Si este contenido les es de utilidad, pueden darle like. Sigamos. Shakira ve una pequeña luz al final del túnel. Recordemos que las autoridades españolas anunciaron hace semanas que se iniciará una segunda investigación del caso de fraude fiscal de la colombiana con el propósito de encontrar más elementos que demuestren si la cantante es culpable o inocente. Y afortunadamente, lo que hallaron es muy beneficioso para Shakira, pero bastante perjudicial para Gerard Piqué y su familia, quienes están rodeados de irregularidades en muchas de sus propiedades y empresas. Luego del juicio de Shakira, podrían ser ellos los investigados y juzgados, incluyendo a Clara Chia, quien se encuentra tomando importantes decisiones en la empresa Cosmos de Gerard Piqué, y fuentes aseguran que junto al gran sospechoso de este caso, podrían estar enfrentando cargos muy pronto. Todas las miradas en esta nueva investigación apuntan a Ferran Vilaseca, gran amigo de Piqué y su familia. Vilaseca tuvo una relación de amistad con Shakira llena de bastante respeto, y la colombiana, más que verlo como un amigo, siempre lo vio como el abogado y administrador de la familia de su pareja. Nada más, pues hace meses, cuando Shakira salió de España, lo primero que hizo fue despedir a Vilaseca de la empresa inmobiliaria que tenía la cantante colombiana con Gerard Piqué. Y era el propio Vilaseca quien estaba al mundo de la empresa, en tanto, de todo lo que respecta a trámites legales y administrativos. Fue a partir de estas irregularidades que notó Shakira en su empresa, que la llevaron a tomar la decisión de despedir al español y retirar sus acciones de dicha compañía llamada Fire Rabbit SL. Piqué rápidamente se reunió con Vilaseca para explicarle lo que había ocurrido, y sacó la excusa de que Shakira lo había despedido simplemente porque era su amigo y porque ellos estaban separándose luego de su infidelidad con Clara Chia. Pero la realidad es otra, y es que Shakira siempre sospechó del mencionado abogado y ahora se enfrenta a la justicia española por delitos que la cantante colombiana no cometió. Sin embargo, ahora el nombre del famoso abogado está encabezando la lista de los posibles responsables de que Shakira haya sido investigada y denunciada por las autoridades españolas. Si llega a demostrarse responsabilidad de Vilaseca, esto podría producir un nuevo escenario legal donde Piqué, sus padres y hasta Clara Chia podrían también estar enfrentando cargos. Antes de conocer un poco más de este caso, te invitamos a participar en una divertida trivia, y así puedes divertirte antes de conocer más detalles de lo que te espera a la colombiana cuando se enfrente a la justicia española. Si eres amante de la música, te preguntamos a qué canción pertenece la siguiente frase. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor. Si respondes correctamente y logras muchos likes, tu foto saldrá en el siguiente video. Así que comenta y deja tus redes sociales para ubicarte mejor de lograr ser el feliz ganador. Ahora nos tomaremos un tiempo para felicitar a la persona del video anterior quien fue acertado al responder bien nuestra trivia pasada. Gracias por estar atentos a toda la información recopilada y que les traemos para que estén al tanto del acontecer diario. ¿Qué tanta confianza le tiene Piqué a Vilaseca? En la actualidad, Ferran Vilaseca es la mano derecha de Piqué en todo lo que respecta a sus decisiones empresariales y hasta personales. Es tanta la confianza que existe entre ambos que Gerard designó a Ferran como presidente y director general de la Andorra Fútbol Club. Un club de la fútbol que fue comprado el catalán y donde Piqué es el accionista mayoritario. Sin embargo, le ha cedido a Vilaseca el cargo de presidente y es este abogado el encargado de ser la cara visible de todo este proyecto futbolístico. Aunque todos sabemos que es Piqué quien tiene la última palabra en cada decisión que toma el club. Cada día que pasa Piqué sigue involucrando a su abogado en nuevos proyectos y esto podría generar resultados catastróficos para Piqué si se llega a descubrir que el abogado español es el culpable de los delitos que se le quieren asignar a Shakira. La barranquillera, por su parte, se encuentra asesorada por un grupo de abogados expertos en el área, entre los que destaca Enrique Pecourt Gossalves, un turista Barcelona especializado en Derecho Civil y Fiscal, quien es además hermano del también abogado Jorge Pecourt, famoso por el abogado que asesoró Leonel Messi cuando salió del Barcelona Fútbol Club y cuando el jugador argentino tuvo problemas con Hacienda en España. Lo que muchos afirman es que fue Antonella Rocuso, esposa de Messi, quien se reunió con Shakira para prestarle toda la ayuda posible y dieron con el contacto de los hermanos Pecourt para que defendieran a la cantante colombiana. En este polémico caso que tiene expectantes a todos los seguidores de la barranquillera, a sus familiares y a su equipo de trabajo. Antes de continuar detallando el tema legal que afronta la barranquillera, aprovechamos a recordarles que si les gusta lo que han visto hasta acá, pueden darle clic al link de la descripción para que puedan conocer el libro que estamos promocionando sobre el amor y las relaciones de pareja. Solo queremos que disfrutes y que te beneficies al ver nuestro material, Shakira enfocada en la música. Por ahora las investigaciones continúan y Shakira se encuentra enfocada en hacer música, en continuar con la grabación de su disco número 12. Asimismo, Shakira se encuentra cuidando a sus hijos y reuniéndose constantemente con sus abogados para que cuando llegue el 20 de noviembre a Barcelona, al famoso juicio podamos ver un final feliz. Luego de esta dramática historia que nos ha tenido en suspenso desde que iniciaron las investigaciones que llevaron a Shakira hace meses ante el juzgado, quien por ahora no parece muy preocupado o por lo menos eso es lo que quiere dar a entender frente al público en general, es Gerard Piqué. Sin embargo, en una entrevista que le hizo su amigo y soció al Ibai Llanos, habló de que hay que cuidar la salud mental, ya que el jugador en su carrera futbolística y personal lo ha pasado mal. Y también dijo que los hombres también lloran y que no hay nada de malo en eso. Confesó que él también ha llorado en momentos complicados de su vida, de manera que con esta entrevista quedó en evidencia que Piqué está comenzando a enfrentarse a todas las consecuencias de haber sido infiel y haberle mentido a su pareja y a sus hijos por tanto tiempo. Y ahora ya comenzamos a ver a un Piqué victimizándose más de la cuenta, y aún no se han hecho oficiales las investigaciones que lo comprometen. El fraude fiscal de Shakira, lo que sí es que si esto llega a anunciarse oficialmente en el juicio de Shakira, podríamos ver a Piqué tras las rejas, lo cual sería un gran giro de los acontecimientos que hasta ahora han ocurrido. La novia de Piqué, Clara Chía, también podría salir perjudicada y de momento está tratando de pasar desapercibida por los medios y por las autoridades españolas. Sin embargo, al final la justicia llega y de ella nadie se escapa. Si hubo participación del exfutbolista en el supuesto fraude que enfrenta Shakira, la justicia española se encargará de que cada quien pague las consecuencias de los actos cometidos, sin importar la fama o el poder económico que exista. Esto mantiene expectantes a quienes tienen temor que la colombiana sea condenada por las acusaciones de fraude. No te olvides de activar la campanita de notificaciones y suscribirte para que sigas disfrutando de todo el material que compartimos por este canal. Recuerda que estamos al día con lo más noticioso y solo buscamos mantenerte informado con el acontecer diario. Esperamos que sigas disfrutando del espacio que ofrecemos para ti.